Buen día licenciado, mucho gusto. Mi nombre es Leonel Alemán, estudiante de la carrera de administración de empresas, cuarto ciclo. En esta oportunidad pues yo le voy a hablar acerca de lo que son las gráficas de control. Primero, para poder entender lo que son las gráficas de control necesitamos entender el concepto de control, en la cual pues es un proceso empleado para cumplir con los estándares de manera consistente. El control del proceso se dirige directamente a los problemas esporádicos de calidad, mientras que el de mejora a los problemas crónicos. Aquí pues vamos a encontrar dos significancias, tanto de lo que es la estadística y la económica. La estadística pues la gráfica de control es la herramienta para evaluar la significancia estadística, ya que detecta causas asignables de variación en el proceso. Mientras la económica, la presencia de causas asignables indica que el proceso es inestable, pero algunas veces son numerosas que es necesaria para establecer prioridades para la acción basadas en la significancia económica y los parámetros relacionados. Dentro del control pues existe lo que es el control estadístico de procesos, que es una metodología para el seguimiento del proceso con el fin de identificar las causas de la variación y señalar la necesidad de emprender una acción correctiva en el momento apropiado. Los indicadores de control de calidad están basados en dos cuestiones. La primera es el atributo y la variable. El atributo pues es una característica del desempeño que se presenta o ausente del producto del servicio a considerar. Los atributos son discretos e indican si la característica es conforme. Los atributos se pueden medir con la inspección visual. Mientras lo que es la variable pues son los datos de variables son continuos. Este se ocupa del grado de conformidad con las especificaciones. Por lo general pues se expresan con valores estadísticos como promedios y desviación estándar. Las gráficas de control estadístico pues una gráfica de control estadístico compara los datos del desempeño del proceso de los límites del control estadístico computados, que en la gráfica representan como límites de línea. Aquí pues vamos a encontrar dos causas, la causa arbitraria y las causas asignables. Podemos decir que entre las causas arbitrarias pues cualquier cosa aleatoria resulta en una cantidad de variación minúscula, o sea mucho de poco. Aquí pues podemos ver lo que son la variación humana al preparar los controles de la máquina, una pequeña vibración en las máquinas o directamente las pequeñas variaciones en la materia prima. Las causas asignables pueden ser pues resulta pues de una variación grande, o sea los errores del operador, una mala preparación, un lote de materia prima defectuosa. Otra de las comunes causas arbitrarias pues no es económico eliminar la variación arbitraria del proceso, o sea aquí vamos a hacer una observación dentro de los límites de control de una variación arbitraria y significa pues el proceso no debe ser ajustarse. Dentro de la variación de causas asignables podemos hablar que la variación puede ser detectada, la acción para eliminar la causa casi siempre tiene una justificación económica. Aquí pues podemos observar lo que está fuera de los límites del control, significa que el proceso debe investigarse y corregirse. Las causas arbitrarias pues comunes es cuando solo hay una variación arbitraria dentro del proceso, es suficiente establece para usar el procedimiento de muestra, para decir la cantidad de producción total o realizar los estudios de optimización del proceso. Mientras lo que es las causas asignables o las especiales, con una variación asignable representa el proceso no es suficiente estable para utilizar los procedimientos de muestreo para prognósticos. La metodología de las gráficas pues tienen el control de las aplicaciones básicas, establecer un estado de control estadístico para hacer el seguimiento de un proceso e indicar cuando éste se sale de control o determinar la capacidad del proceso. ¿Cómo podemos hacer los pasos para desarrollar una gráfica de control? Primero, tenemos que hacer lo que es una preparación, vamos a seleccionar la variable o el atributo que será medido, determinar la base, el tamaño y la frecuencia del mostreo, definir la ubicación de los límites, definir el formato de recolección de datos. Segundo paso, podemos hablar de la recopilación de datos, pues podemos decir de registrar los datos, calcular los estadísticos relevantes, promedios, rangos o proporciones o cualquier otra cuestión, graficar los valores estadísticos. El tercer paso pues sería establecimiento de los límites de control de prueba, trazar una línea central en la gráfica, calcular los límites de control superior e inferior. Pasos para desarrollar pues las gráficas de control, como cuarto punto podemos hablar el análisis y la interpretación, que es investigar la gráfica para detectar pues una falta de control, eliminar los puntos que están fuera del control, volver a calcular los límites de control si es necesario, probar aleatoriamente el muestreo de la confiabilidad y la rentabilidad del gráfico. El quinto paso sería uso como una herramienta para solucionar problemas, sería pues continuar la recopilación de datos y su trazo en la gráfica, identificar las situaciones fuera de control y emprender las acciones correctivas. O sea, aquí vamos a hablar del análisis de los presentes. Como paso número seis, pues determinación de la capacidad del proceso con los datos de gráfica de control. Gracias licenciado, pues vamos a proceder a hacer un ejemplo de lo que hemos hablado de lo que es un poco la teoría. Buenas tardes licenciado, a continuación pues vamos a dar un ejemplo de lo que son los gráficos de control. Aquí pues vamos a encontrar lo que es una columna de vendedores, las columnas de cajas vendidas mensualmente de un determinado tiempo, la columna de promedio, la columna de lo que es el límite superior de control y el límite inferior de control. Los datos que nos van a servir para poder armar toda nuestra tablilla son estas, la del vendedor y las cajas vendidas. La columna de vendedor pues nos va a ayudar para medir lo que son nuestro top, nuestro media y nuestra baja. Las cajas vendidas pues es el promedio en la cual pues cada uno de los vendedores tienen que alcanzar o lo que ya llevan vendido durante lo que es el mes en curso. Para calcular lo que es el promedio pues aquí pues ya prácticamente aquí el supervisor de ventas va a indicar a qué porcentaje o qué promedio tienen que tener ellos para poder devengar una cierta comisión. Le vamos a poner un ejemplo que sería pues un 75 de promedio para cada uno de los vendedores para poder lograr el alcance de sus comisiones. El límite superior de control y el límite inferior de control vamos a usar lo que es el promedio y la desviación. O el promedio pues igualmente comúnmente llamada la media. Para calcular lo que es la media pues vamos a hacer una fórmula que nos va a ayudar a poder realizar toda la proyección de nuestra gráfica. Aquí pues vamos a darle lo que es la fórmula igual promedio. Abrimos paréntesis, seleccionamos lo que son las cajas vendidas o lo que ya llevan vendidos durante el mes cada uno de los vendedores. Cerramos paréntesis y nuestro promedio es de 82 cajas aproximadamente. Nuestra desviación estándar, para poder realizar el cálculo de la desviación estándar vamos a hablar acerca de lo que es una fórmula que se llama DESBEST. Vamos a utilizar lo que es esta, la primera que nos aparece, punto M. Abrimos paréntesis, volvemos a seleccionar la columna de cajas vendidas. Cerramos paréntesis y ahí nos da una desviación de aproximadamente de 23. Aquí pues le quitamos lo que es los decimales para poder tener pues una proyección mucho mejor y más estética. Para poder calcular lo que es el límite superior de control vamos a hacer una fórmula, pues aquí vamos a seleccionar lo que es el promedio, le damos F4 para poder mantener de forma estática nuestra columna le vamos a sumar una desviación multiplicado por la desviación estándar. Le damos ENTER y aquí nos dice que el señor Rigoberto Salazar Ishem tiene un límite superior de control de 104.56. Arrastramos toda lo que es la fórmula hacia abajo. Vamos a ver, vamos a ver, ah perdón aquí en la columna de la desviación le tenemos que dar F4 porque si no pues la fórmula nos va a cambiar. Ahí estamos, volvemos a bajar lo que es la fórmula hacia abajo y ahí ya lo miramos que ya está más estandarizado. Para el límite inferior de control pues vamos a utilizar la misma cuestión de límite superior de control, solamente que aquí le vamos a restar una desviación. Entonces agarramos igual promedio menos 1 multiplicado por la desviación. Pero recordemos de que tenemos que poner nuestras columnas de forma estática para que no se vaya a mover. Le damos a aceptar, bajamos toda la fórmula y nos indica automáticamente que nuestro límite inferior de control es de 59.44. Aquí es muy importante tener bien establecidos los nombres por los cuales van a estar identificadas cada una de las columnas para cuando nosotros estemos realizando nuestra gráfica de control no tengamos que hacer alguna modificación. Entonces aquí vamos a seleccionar toda la data ya establecida nos vamos a insertar, tipo de gráfico vamos a buscar la que dice insertar línea de gráfico en líneas o de áreas le damos ahí, línea 2D, agarramos la primera aquí pues ya miramos de que nuestro gráfico de control ya está establecido entonces vamos a poder realizar lo que es la gráfica directamente pero para poderlo tener más estandarizado vamos a buscar donde dice diseño rápido vamos a buscar el diseño número 2 y ahí nos va a dar cada uno de los movimientos que tiene cada uno de nuestros vendedores en lo que es la... por ejemplo aquí el señor Rigoberto Salazar tiene 95 cajas vendidas está arriba de lo que... bueno está en un lapso del promedio o sea estamos dentro del promedio de las cajas vendidas aquí vamos a ver que uno de nuestros asesores de ventas que menor promedio tiene que está en el límite inferior de control que estamos hablando de 42 cajas vendidas es Don Noé Gutiérrez Paz entonces aquí esta gráfica nos va a servir directamente para poder identificar cuáles de los vendedores necesitan más apoyo ya sea una capacitación ya sea una motivación o ya sea un proceso de capacitación o supervisión más a fondo y validar por qué esta persona pues no ha cumplido con los rangos establecidos dentro de la organización aquí pues vamos a quitarle esto no nos sirve la... porque ya pues ya sabemos de que es una gráfica de control y ahí estaríamos hablando ya más establecido lo que es este tema si necesitan alguna información o alguna duda pues estamos a la orden no duden en contactarnos agradecemos mucho el tiempo proporcionado al licenciado que tengan un excelente día